hola este es el segundo vídeo del tema 6 competencia imperfecta en este vídeo vamos a hablar sobre el equilibrio en el caso del monopolio bueno pues para comenzar lo primero que nos vamos a preguntar es cuánto va a producir una empresa monopolista la empresa monopolista como cualquier otra empresa va a intentar maximizar sus beneficios o su utilidad económica eso quiere decir que se maximizar beneficio el beneficio como sabéis es igual al ingreso total menos el coste total y cuando maximizamos el beneficio lo que hacíamos era derivar el beneficio con respecto a la cantidad o lo que es lo mismo derivar del ingreso total con respecto a la cantidad menos la derivada del coste total con respecto a la cantidad y todo eso lo igualamos a cero por lo tanto el ingreso marginal que es la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad va a ser igual al coste marginal, que es la derivada del coste total con respecto a la cantidad. Es decir, que la primera condición que se tiene que cumplir es que el ingreso marginal se iguale al coste marginal para que estemos maximizando los beneficios. Bueno, por lo tanto, nuestra condición de primer orden será precisamente esa, ingreso marginal igual al coste marginal, y la segunda condición, o condición de segundo orden, condición suficiente o también denominada como condición económica, es que el precio sea mayor o igual que el coste variable medio a corto plazo, lo que quiere decir que en el corto plazo el monopolio debe cubrir al menos sus costes variables, y en el largo plazo debería cubrir los costes totales, es decir, que el precio debería ser mayor o igual al coste medio a largo plazo. ¿Cuál es la intuición de todo esto? La intuición de esto que tenemos a corto plazo es que en el corto plazo, al menos debemos de ser capaces de pagar a nuestros trabajadores su salario, que serían los costes variables. Y en el largo plazo, pues tendremos que ser capaces de cubrir todo, todos nuestros costes, tanto los costes variables que vienen de los salarios, como los costes fijos que van a venir de la parte del capital. Bueno, para ver la relación entre el ingreso total, el ingreso medio y el ingreso marginal, en el caso del monopolio, vamos a considerar el caso de la empresa que se enfrenta a esta curva de demanda. Como vemos, el precio está fuera de la ecuación y la cantidad está dentro, por lo tanto, esto sería la inversa de la demanda. Se denomina inversa de la demanda porque el precio está fuera. Si lo que estuviera fuera, o sea, si lo que está fuera es la cantidad, hablaríamos de función de demanda, ¿vale? Pero como lo que está fuera es el precio, hablamos de inversa de la demanda. Bueno, por lo tanto, cuando el precio es 6, si el precio es 6, esto es un 6, esto es un 6, esto será un 0. La cantidad es 0. Si el precio es 5, sustituimos ahí, pues la cantidad va a ser 1. Que el precio es 4, la cantidad es 2. Cuando el precio es 3, la cantidad es 3. Cuando el precio es 2, la cantidad es 4. Cuando el precio es 1, la cantidad es 5. Lo único que hemos hecho ha sido sustituir en esta ecuación de la inversa de la demanda. Y ahora yo quiero calcular el ingreso total. Pues el ingreso total se calcula como el producto de precio por cantidad. 6 por 0 va a ser 0, 5 por 1 va a ser 5, 4 por 2, 8, 3 por 3 serían 9, 2 por 4, aquí tenemos 8, y 1 por 5, 5, ¿no? Ya tendríamos los ingresos totales calculados. Ahora, para calcular el ingreso marginal, lo que calculamos es la variación que se produce en el ingreso total cuando la cantidad varía en una unidad. Es decir, ¿cuánto aumenta el ingreso total cuando Q aumenta en una unidad? Pues de 0 a 5, cuando aumenta la Q en una unidad, pasamos de 0 a 5, por lo tanto el ingreso marginal serían 5 unidades. Luego pasamos de 5 a 8, cuando pasamos de 1 a 2 cantidades, a 2 unidades de producto, pues aumenta en 3, de 8 a 9 aumenta en 1, de 9 a 8 disminuye el ingreso marginal, aquí sería negativo, disminuye en una unidad, de 8 a 5 disminuye en 3 unidades. Y por último, para calcular el ingreso medio, lo que hacemos es dividir el ingreso total por el número de unidades, es decir, por Q. Dividimos 5 entre 1 unidad de producto, 5. 8, que es el ingreso total, entre 2, que es las unidades de producto, 4. 9 entre 3, 3. 8 entre 4, 2. Y 5 entre 5 a 1. Ya tendríamos calculado el ingreso medio. ¿Qué es lo que vemos en esta tabla? Vemos que en este caso, la función de ingreso medio se encuentra por encima de la de ingreso marginal, exceptuando este primer punto en el que coinciden. Por lo tanto, ahora, en el monopolio, como vemos, el ingreso medio no va a coincidir con el ingreso marginal, como ocurría en la curva de competencia perfecta. En competencia perfecta, el precio coincidía con el ingreso marginal y, a su vez, con el ingreso medio y con la curva de demanda. En este caso, esto no se produce. En este caso que tenemos aquí, únicamente coinciden, como veremos, precio e ingreso medio. Esas dos funciones son la misma. Entonces, fijáis, las cantidades son las mismas. Y, de hecho, se va a representar como la misma función. El ingreso medio es el precio. ¿Por qué? Porque el ingreso medio es igual al ingreso total partido por Q o lo que es lo mismo, precio por cantidad partido por Q. Y precio por cantidad partido por Q es igual al precio. ¿Y qué es el precio? Pues esto que tenemos aquí, la inversa de la demanda. El ingreso medio coincide con la función inversa de la demanda. Por lo tanto, el ingreso medio va a ser la inversa de la demanda y va a coincidir precisamente con el precio. Y es lo que nos va a dar ese precio en monopolio. El precio al que produce el monopolista. Por lo tanto, si yo lo represento, pues tendríamos, como hemos dicho, el ingreso medio sería esta función que está por encima, como veis, de la de ingreso marginal, que es la que es azul un poco más oscura. Está por encima de ella. El ingreso medio está por encima del marginal. El ingreso medio, como hemos dicho, coincide con la demanda, aunque en realidad sería con la inversa de la demanda. Es decir, con esa función de P igual a 6 menos Q. Y más cosas que podemos ver en esta gráfica. Bueno, pues vamos a ver dónde se maximizaría el beneficio. ¿Qué cantidad produciría el monopolista? Pues si este es nuestro coste marginal, esta curva que tenemos aquí es el coste marginal, del punto en el que se igualan el coste marginal y el ingreso marginal, aquí es donde nos va a dar qué cantidad produce el monopolista. La cantidad que produce el monopolista será Q estrella, porque es el punto, como hemos dicho, donde se cruzan ingreso marginal y coste marginal. Y ahora, si yo trazo una línea vertical hasta el ingreso medio, voy a hallar cuánto vale el precio cuando la Q es Q estrella. Es decir, en equilibrio, ¿cuál será el precio para este monopolista? ¿Por qué viene el precio dado por la curva de ingreso medio? Pues porque hemos dicho que la curva de ingreso medio es igual a la inversa de la demanda. Y la inversa de la demanda es el precio. El precio es igual a 6 menos Q. Pues por eso, este precio viene dado al sustituir esta Q en la curva de ingreso medio o en la curva de la inversa de la demanda. Vale, también tendríamos ese precio. Bueno, por lo tanto, ¿qué ocurrirá si este monopolista decide producir una unidad menos? Es decir, si produce en Q1. Bueno, pues en Q1 no va a maximizar los beneficios, porque en Q1, como vemos, el ingreso marginal no coincide con el coste marginal, sino que está por encima. Eso quiere decir que si produjera una unidad más, todavía podría obtener beneficios adicionales, beneficios marginales positivos, que están representados por este área amarilla que tenemos aquí. ¿Y qué ocurriría si en lugar de producir en Q1 ya decide producir una unidad más y produce en Q2? Bueno, pues algo parecido. Que en Q2 tampoco estamos maximizando beneficios porque el coste marginal está por encima del ingreso marginal. Por lo tanto, estoy perdiendo beneficios. Estoy empezando a tener una pérdida de beneficios adicionales. ¿Vale? ¿A qué se corresponden esos beneficios adicionales perdidos? Pues precisamente a este área amarilla que tenemos aquí, que es la diferencia entre el coste marginal y el ingreso marginal. ¿Vale? Por lo tanto, el único punto donde maximizaría beneficios sería donde el coste marginal y el ingreso marginal se igualan. En esta gráfica tenemos algo parecido. Aquí el coste marginal sería una ecuación lineal, como veis, es decir, parte del punto 0,0. y de nuevo encontraríamos la cantidad que se produce en equilibrio a través del punto donde se cruzan el coste marginal y el ingreso marginal que lo tenemos aquí. Por lo tanto, el número de unidades que se producirán en equilibrio serían 10 porque es el punto donde se cruzan coste marginal e ingreso marginal. ¿Cómo sé yo a qué precio se venden esas 10 unidades en el monopolio? Pues trazo una línea vertical hasta la función de ingreso medio y hallo el precio que es 30 o lo que sería lo mismo. Si lo quiero hallar matemáticamente en lugar de gráficamente lo que haría sería sustituir este 10 en la función inversa de la demanda que es lo mismo que en el ingreso medio lo sustituyo en P igual a lo que sea en esa función inversa de la demanda y me va a dar que el precio es 30. ¿Cómo sé yo si aquí en esta gráfica hay beneficios o no? Bueno, pues porque aquí tenemos el coste medio y el coste medio nos va a decir si tendremos beneficios o no. Como vemos el coste medio está por debajo del ingreso medio que sería el precio por debajo del precio o el ingreso medio que es lo mismo. Pues esa diferencia entre ingreso medio y coste medio es lo que nos va a dar los beneficios es decir ingreso medio menos coste medio multiplicado por el número de unidades que vendamos por 10 que eso será el área que tenemos aquí en amarillo. 30 menos 15 que es el coste medio 30 es el ingreso medio o el precio y 15 es el coste medio es 30 menos 15 multiplicado por 10 que es el número de unidades que vendemos y ese será mi beneficio beneficio positivo. Bueno, pues si nos centramos en en qué casos en estudiar en qué casos el monopolista obtiene beneficios pues como acabamos de indicar siempre que el coste medio se encuentre por debajo del ingreso medio como ocurre aquí este sería el coste medio coste medio esto es lo que se produce pues en ese punto el coste medio está por debajo del ingreso medio o por debajo del precio como vemos como está por debajo del ingreso medio por debajo del precio vamos a obtener beneficios positivos ¿vale? el ingreso que se obtiene va a ser superior al coste de producir ahora veamos un caso en el que habría pérdidas si observamos aquí el punto donde se cruza el ingreso marginal y el coste marginal nos dice que tenemos que producir QM unidades ¿vale? el precio va a ser PM que viene dado por la curva de demanda o la función inversa de la demanda o el ingreso medio y ahora vemos que la curva de coste total medio está por encima por encima de ese precio por encima de ese ingreso medio eso quiere decir que vamos a tener pérdidas por lo tanto las pérdidas van a ser este precio menos el coste total medio multiplicado por el número de unidades QM que se venden lo que corresponde con este área que pone pérdidas por lo tanto y para concluir un monopolista debe cerrar en el corto plazo cuando el ingreso medio es decir el precio es menor que su coste variable medio en el corto plazo y esta situación se conoce como condición de cierre y además es la misma condición que se cumplía en el caso de la competencia perfecta que el precio fuera menor que el coste variable medio si el precio era menor que el coste variable medio no estábamos cubriendo siquiera los costes variables en el corto plazo y eso supone que mi empresa debe cerrar y eso es todo por el momento nos vemos en el siguiente vídeo